Mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, que el Señor les bendiga. Les habla Pablo Jiménez, y hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. La epístola a los Efesios es un tratado teológico, un tratado que ha sido colocado en un marco epistolar, o sea, que se ha escrito en forma de carta. Y ese tratado se divide en dos partes principales. Los primeros tres capítulos de la carta presentan una reflexión doctrinal sobre el misterio de la voluntad de Dios. Este misterio es que aquellas personas que no son judías también han sido incluidas en el plan de salvación, que las personas gentiles pueden ser salvas por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. La segunda parte de la carta se encuentra en los últimos tres capítulos. En estos pasajes, el texto nos dice que la salvación alcanzada en Cristo debe transformar nuestro caminar, es decir, nuestra conducta. Aquí tenemos un breve bosquejo de la carta. Comienza con una introducción. Después tiene la parte donde nos habla de la buena noticia del Evangelio. Y ahí encontramos cuatro secciones principales. Las bendiciones espirituales para las personas que están unidas a Cristo. El pasar de la muerte a la vida. La unidad por medio de Cristo. Y una sección donde Pablo habla de su ministerio a las personas no judías. En la segunda parte de la carta encontramos toda una reflexión sobre la vida cristiana. Y una vez más, encontramos cuatro partes. Una que habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Otra, sobre la nueva vida en unión con Cristo. Tercero, una larga sección sobre relaciones de familia. Y una hermosísima reflexión sobre la armadura del cristiano. Termina la carta con saludos finales y bendiciones. La carta comienza con dos largas oraciones en su primer capítulo. La primera es una oración de acción de gracias. Y la segunda es una oración de intercesión por los destinatarios. Es decir, por las personas que han de recibir la carta. Estas oraciones tienen un contenido teológico tan alto que en realidad dan inicio a la exposición doctrinal. El cuerpo de la carta contiene cuatro pasajes importantes. El primero trata el tema de la obra salvífica de Cristo. La segunda porción es una bella exposición de la unidad alcanzada por medio del sacrificio de Cristo. Esa es la sección donde se dice que por medio del sacrificio de Jesús, la pared intermedia que separaba a personas judías de no judías, esa pared ha sido destruida. El tercer pasaje habla del misterio y de la misión que implica la inclusión de las personas no judías en el plan de salvación. Y finalmente, la cuarta sección termina con otra oración de intercesión. En la parte de la exhortación, encontramos un llamado. Un llamado a un comportamiento que refleje, de manera práctica, las implicaciones de la fe cristiana. Este nuevo comportamiento recalca la unidad del cuerpo de Cristo, la renuncia a la antigua manera de vivir y las aplicaciones concretas de la fe cristiana. Efesios utiliza la palabra caminar como metáfora. El creyente no solo debe caminar en la luz, sino que también debe demostrar ese nuevo comportamiento en todas sus relaciones, particularmente en las familiares. En ese sentido, caminar es una metáfora que se refiere a la vida ética y moral de las personas de fe. Ahora bien, esa nueva vida no se da sin una lucha. Es una lucha contra las fuerzas de la maldad y de la muerte. Para poder vencer el mal, la persona necesita revestirse de la armadura de Dios. En conclusión, Efesios no incluye los saludos acostumbrados en las epístolas tratadas en los estudios del Nuevo Testamento. El texto se limita a indicar el nombre de un hombre llamado Tíquico, que era la persona que serviría de correro para hacer llegar la carta a las diversas comunidades cristianas. La epístola termina con una sencilla bendición. Esperamos que esta breve reflexión haya sido de bendición a su vida. Para más información, visite nuestra página en el internet, DrPabloGiménez.com Doctor abreviado con las letras DR. www.DrPabloGiménez.com Que Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!